Música Yo me aficioné con 12 años así La verdad que fue viendo películas de Rocky Entonces me empecé a aficionar Y luego ya empecé a ver combates de verdad Allá por el 87 que empezó Pilar Miró a retransmitir algunos combates de Tyson Lo que pasa es que aquí en Granada en ese momento Llevaba ya más de 10 años desaparecido el boxeo Entonces fue bastante difícil no empezar a boxear Pues yo lo he decidido ya Más que nada porque aquí no había nada Porque yo en un principio Yo la verdad que soy un boxeador Metido a entrenador Porque yo mi vocación era boxear No era... En ningún momento quería entrenar a gente Porque yo lo que quería Yo empecé a competir en el año 90 Y he estado compitiendo hasta el 2000... 2011 Y yo empecé a entrenar a gente en el 2000... 2005 Pero un poco porque la Federación Presidente de la Andalusa Me insistió un poco de que me pusiera aquí en Granada Que no había nada Trabajar todos los días aquí con ellos Tanto físicamente como mentalmente Como todo un poco de los competidores Y luego pues moverlos Buscarles las peleas Buscar las peleas Hablas con otros sitios Llevarles una carrera más o menos Que no... Sin sobresalto Digámoslo así Que vayan peleando con gente de su nivel Que se puedan ir haciendo Bueno, al boxeo, antes del boxeo Empecé haciendo artes marciales mixtas Esto del Muay Thai, del kickboxing Y estuve un par de mesesillos probando Y me gustaba y tal Y me dijo compañero ¿Por qué no pruebas al boxeo? Que es un deporte también bastante bueno Digo, bueno... Cuando empiezas con esos deportes Al boxeo como lo coges un poco de asco Te gustan más las piernas y tal Digo, bueno, vamos a probar Y me trajo al gimnasio de Francisco Que no era este Lo que era uno un poco más antiguo Y bastante taleguero, digamos Parecía un poco de la cárcel Y me impactó un poco el gimnasio Haciendo un poco feo y tal Pero una vez empecé a entrenar Y ya ves como era el combate del boxeo y tal Me gustó bastante Estuve boxeando dos años Y en estos dos años he hecho 22 peleas De las cuales he ganado 18 Tres derrotas y un empate Que se dice combate nulo en boxeo A veces las derrotas, si no son derrotas Cuando has ganado veces Que aquí en España Hay muchas veces que sales a otras ciudades Cuando peleas fuera de casa, digamos A veces te encuentras que hagan un combate Y te dan perdedor Para ver peleas fuera Esas son las peores derrotas Cuando has perdido y tu rival ha sido mejor La derrota no es tan dolorosa Hay muchas veces que se considera el boxeo Como un deporte violento Hay muchos medios de comunicación Que no lo recomiendan Ya que cree que puede acarrear Que la gente sea más violenta O que en la calle se pelee Pero todo lo contrario Yo cuando era más joven Era más problemático Y una vez descubrí el boxeo Y las artes marciales He evitado todo el problema en la calle Bueno, me gusta mucho hacer deporte Y como lo vi como un deporte muy desafiante Donde habría que poner mucha fuerza Y no solo fuerza Sino empeño De emprender en la técnica También estar en forma Pues decidí aprobar Bueno, es que entreno bastante Voy por lo menos Cuatro o cinco veces a la semana Cuando está la escuela abierta Entonces por lo menos dos horas al día Dedico eso Si no luego voy a correr Y hago un poco de peso Y si puedo competir Pues estaría bien Hay que ponerse en forma Yo creo que es muy complicado Sí, yo creo que considerar Como un deporte masculino En general Entonces hay mucho prejuicio Yo creo Si las chicas combaten Bueno, no solo en boxeo Sino creo que en todo tipo De deportes así Como un poco como arte marcial Y cosas así Pero creo que cada vez más Hay chicas Y creo que en un futuro Habrá mucho más chicas Que se dirigieran a este tipo de deportes Este deporte no es solo para pelear Es mucho más Para ponerte en forma Para tener una condición física buena Y también aprender técnica A hacer un deporte Pues fue una cosa muy peregrina Fue un día que se me ocurrió No hace mucho tiempo además Porque a mí nunca me ha llamado la atención el boxeo Y un día pues No sé Me dio por ahí Y me estuve informando en Granada Que no hay demasiados sitios Y ya conocí a Francisco Y este sitio Y fui viniendo Ya fui viendo Frente a lo que yo pensaba Que era un mundo donde Bueno Era un Digamos un perfil muy concreto De personas Por el contrario Estamos personas muy normales De diferentes profesiones De diferentes edades Cada uno con su historia Y venimos aquí Echamos un buen rato Me ha quedado muy a gusto Y ya está Me aporta sobre todo Que me descarga mucha tensión Porque vengo con tensión acumulada Me descarga mucha tensión Y luego te lo pasas aquí bien Y ya está Y ya está Digamos más humanizado Que a lo mejor Los años 60 70 Y eso Está mal Hay más controles médicos Antes era un poco más Digamos De hombres duros De hecho Los combates Sobre todo En profesional Hablamos En Amateur Sí está En Amateur Está muy light Muy light Muy light En el bolso Amateur En el bolso Amateur